Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio. En el día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Mariología, un caleidoscopio y variadas figuras. Hoy tenemos a las coordinadoras de este libro, a la doctora Virginia Scui y a Blanca Beza, y más tarde también se unirá Clara Temporelli. Voy a hacer una presentación de Virginia y de Blanca y vamos a comenzar un diálogo preguntándoles por qué se escribió este libro y otras preguntas que nos abrirán también a esta conversación del día de hoy. Entonces voy a presentar a Virginia, Virginia Raquel Scui, nació en Buenos Aires y realizó estudios de grado en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Obtuvo la licenciatura y luego el doctorado en la misma institución, gracias a una beca de Icala en Tübingen, Alemania. Es profesora titular de la Cátedra de Eclesiología y coordinadora del Grupo de Investigación Teología Urbana en la mencionada facultad, investigadora y directora del programa Teología de los Signos de los Tiempos en el Centro Teológico Manuel Larraín por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile desde el 2010. Es profesora invitada en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba desde el año 2020. También es coordinadora general del programa de estudios de Teologanda desde 2003. Preside el programa de Icala para la promoción científica de mujeres desde el 2018. Bienvenida, Virginia. Voy a presentar a Blanca, Blanca B. Zabandeira. Nació en Santiago de Chile, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y el bachillerato y la maestría en Teología en la misma institución con el tema de la Mariología Feminista de Elizabeth Johnson. Fue becaria de Icala y desde el año 2019 es profesora de cursos de formación general teológica de la Universidad Alberto Hustado y a partir del 2021 se desempeña como directora del Centro Universitario Ignacio Ignaciano de esta universidad. Participa en el programa de estudios Teologanda y como ascripta en este grupo de investigación Teologías hechas por mujeres en la Universidad de Córdoba. Actualmente coordina junto con Paula Carmen el boletín bibliográfico Estudios Bíblicos, Eclesiología, Ecoteología, Mariología Feminista, Teología Feminista, Teología Queer y Teología Moral de la revista Estrómata. Bienvenida Blanca. Bueno y vamos a comenzar entonces este diálogo pidiéndoles que abran los micrófonos y lo voy comenzando por una pregunta a Virginia como coordinadora de esta obra. ¿Por qué el nombre de Mariología en lugar de Mariología? ¿Por qué se ha utilizado, por qué se utiliza este nombre? Sí, muchas gracias Pilar por tu pregunta y por empezar con esta pregunta que le da el título a nuestro libro, Mariología. Sin duda es un uso poco frecuente, pero tiene antecedentes en nuestra tradición cristiana. Y bueno, quiero referirme en primer lugar a eso. Cuando empieza el tratado de esta disciplina se utilizan en verdad en latín las dos nomenclaturas, Mariología y Mariología. El primero que utiliza esta designación en femenino, Mariología, es el dominico francés Vincent Contenson y luego otros le siguen en los siglos siguientes. Pero finalmente se va a imponer el uso con la O. De todos modos queda ese antecedente y en el siglo XX lo más interesante es que importantes mariólogos, es decir, teólogos que se dedican a esta área de estudio, van a recuperar esa doble nomenclatura. De hecho, si ustedes conocen el diccionario de Mariología de ediciones paulinas, allí este mariólogo Stefan de Fiores, italiano, utiliza la doble nomenclatura. Y otras obras en italiano también la utilizan a esta misma nomenclatura. Ahora, para completar la respuesta, quería agregar por qué nosotras, autoras y coordinadoras de este volumen, hemos optado por la utilización de Mariología para este libro. ¿Por qué no seguir con el uso frecuente de Mariología? Bueno, podríamos pensar que es simplemente una cuestión de vocal, la A o la O. En todo caso, si solamente fuera una cuestión de vocal, podríamos decir que en primer lugar el nombre propio de la Madre del Señor es con A, no con O. Si bien no estamos muy acostumbrados a nuestro oído a la utilización de la O, ¿no es cierto? Mariología, pero el nombre es con A. Eso por una parte. Por otra parte, existe, como dijimos, el doble uso en la tradición cuando comienza el tratado, lo que nos habilita, de alguna manera, en razón de este uso, de poder recuperar esa noción. Pero hay algo más distintivo en este libro que nos lleva a recuperar el uso Mariología. Y es que esta obra es una obra escrita por mujeres, por teólogas mujeres, y por lo tanto podemos decir que es una teología sobre María, una mujer, en voces de mujeres. Es decir, una obra escrita a muchas manos de mujeres teólogas. Y por eso la A tiene sentido, tiene sentido en un nuevo contexto cultural, que es distinto al del siglo XVII, por supuesto, pero precisamente un contexto, el actual, en el cual la dignidad de las mujeres es un tópico, un tópico de signo de los tiempos, y por eso también el presente nos autoriza o nos invita a tomar este uso para designar el tema al cual se orienta nuestra teología. Bueno, eso te podría decir, por eso, después de muchas vueltas, por también sugerencia de otra de las teólogas participantes, caímos en la cuenta de que éste debía ser el título, ¿no? Y bueno, el subtítulo, Caleidoscopio, también habla un poco sobre esas distintas voces, las distintas maneras de describir la relación con la Virgen María, ¿no? O sea, porque no solamente de mujeres, sino distintas perspectivas. Exactamente, bueno, ese es el otro punto importante que tiene que ver con la mariología en general, con la mariología en particular, la producción de las mujeres es diversa, porque nosotras, aunque compartimos una igual dignidad, somos diferentes por contextos culturales, por posicionamientos teóricos, por edad, por situación étnica, etcétera, ¿no? Entonces, social también, por cierto. Por lo tanto, un caleidoscopio es porque sí, evidentemente hay muchas miradas y también hay muchas formas de mirar a María. Y entonces están también estas variadas figuras que a través de un caleidoscopio, como utilizándolo como metáfora, podemos encontrar y proponer sobre María y el libro trata de hacerse eco de esta gran diversidad y variedad. Y también las mujeres mismo, al decir caleidoscopio, distintos colores, muchas veces lo femenino se caracteriza por ese colorido, ¿no? Que también está la relación entre distintas culturas, ¿no? Que también, como los vestidos de María, digamos, ¿no? Que de acuerdo a la cultura tiene distintas maneras de vestirse, de expresarse, y lo vemos en tantas devociones populares de la Virgen, ¿no? En tantas advocaciones. Sí, sí, exacto. Bueno, en el libro, en verdad, queremos acentuar las culturas de América Latina y el Caribe, pero en diálogo con un momento particular de la producción teológica sobre María, que es global, de las últimas décadas, y que busca, sin duda, una renovación en las lecturas, precisamente por eso la figura del caleidoscopio, la metáfora, nos sirve para mostrar esta riqueza que, como vos bien decís también, dentro de tu área de estudios, afecta desde las diversas culturas también al modo de experimentar religiosamente. la devoción a María, ¿no? Claro. De manera que, bueno, que es un poco asomarnos con este libro a esa variedad, a esa diversidad, a ese colorido intercultural, que no se puede, obviamente, decir todo en un libro, pero sí dar cuenta de esa gran multiplicidad de miradas, de figuras, de aspectos que están entrañados en una teología sobre María. Y ahora le voy a preguntar a Blanca, ¿hacia dónde crees que debe avanzar la aproximación a María para sintonizar con las experiencias de las mujeres hoy? Porque este libro también muestra, como estábamos hablando, esas distintas maneras de expresar la fe, desde cada una de las teólogas mujeres hemos mostrado alguna manera de describir un aspecto de María, y ¿hacia dónde crees que avanza esa aproximación hacia María? Bueno, pues lo mismo que estás diciendo, Pilar, es una pregunta difícil, porque no se puede hablar de la experiencia de las mujeres en general, ¿no? Un poco lo que también estaba diciendo Virginia y que intentamos dar cuenta en el libro, justamente con esto del caridoscopio, ¿no? O sea, es muy diverso, es muy rico y no se puede generalizar fácilmente en cómo hacerlo para poder sintonizar con la experiencia de las mujeres en general, y por eso voy a hablar, bueno, desde mi experiencia, desde mi contexto, que tiene un poco que ver con la experiencia docente, ¿no? Yo estoy haciendo clases justamente sobre este tema de Mariología Feminista, y me ha llamado tremendamente la atención, y es la gran quizás también intuición de las teólogas feministas que hacen Mariología, la importancia de tomar distancia del símbolo mariano, ¿no? Donde aparece esta gran figura de María, una semidiosa, con ciertos atributos, el tema de poder rescatar la identidad de de María como mujer, y por eso también la justificación de Virginia con la Mariología, ¿no? Haciendo acuso del nombre propio de María, creo que es una beta tremendamente rica de de poder explotar y seguir investigando, ¿no? Y en esa línea los estudios bíblicos, de los cuales dan cuenta varios capítulos, ¿no? Bueno, está el capítulo de Virginia, el de Mercedes Navarro Puerto, y otros capítulos donde 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 se intenta rescatar la Mariología bíblica, justamente para poner en común lo mucho lo mucho que tenemos en común con con María, ¿no? Entonces eso por lo menos a las a las jóvenes chilenas que me está tocando hacerles clase, les produce mucho mucho interés, ¿no? Porque ya no aparece una María silenciosa, servil, sino más bien una mujer empoderada, que tiene voz, que tiene agencia sobre su propia vida, que es protagonista, entonces de alguna manera sintoniza también con con sus búsquedas, ¿no? Juveniles, con sus intereses. En la misma línea creo que lo que propone Johnson en su Mariología, al entenderla y insertar a María dentro de la comunidad de los las santos, las santas, María formando parte de una comunidad y por lo tanto subrayar no no tanto o no solo su maternidad, sino también su discipulado y su hermandad, va en la misma línea, ¿no? De poder acercarla, de volver a humanizarla, entonces es como mostrar más facetas, ¿no? No solo la maternidad, sino usando palabras de Mercedes Navarro, ¿no? Esto de que María tiene muchos rostros o muchas otras facetas. Entonces creo que es importante para poder sintonizar o aproximar a María a las experiencias de las mujeres, también ponerla en diálogo con la cultura. Entonces, cómo escuchamos a las mujeres reales y concretas, con sus propios contextos, con sus propias vivencias, y no simplemente una lectura rápida, decir, mira, el símbolo mariano entendido así es negativo o es positivo, sino que es más complejo, ¿no? Es necesario introducirse en cómo lo están viviendo, en qué están entendiendo, justamente para poder dilucidar y ver si esa experiencia, bueno, qué aspectos liberadores tiene, qué otros cambios están en camino. Pero lo bonito y lo interesante es que soy una convencida de que María todavía tiene algo que decir en nuestra cultura, en nuestras experiencias, y no solamente porque yo lo creo, sino que también lo he visto en los y las jóvenes que me toca hacerles clase, ¿no? Creo que eso es tremendamente esperanzador, rico, estimulador, etcétera. Qué bueno. Contame, Virginia, un poco, o contanos a todos los que estamos aquí presentes y los que van a ver este video, ¿cuál es tu aporte en este libro? O sea, ¿cuál es tu contribución? Y contanos un poquito qué es lo que tú desarrollas. Y después voy a poner el índice para que todos puedan verlo. Gracias. Bueno, mi aporte en este libro fundamentalmente es un capítulo que trata sobre María del Magnificat, trato de enfocar la figura de María como profetisa en el Magnificat, y también trabajo con una pregunta un poco metodológica, que es si en el Magnificat están las mujeres, si el canto del Magnificat incluye a las mujeres. Y esta pregunta es importante porque habitualmente se focaliza la comprensión del Magnificat en los pobres, a los cuales el Señor levanta de su condición de humildad, los humildes, los humillados, y despliega el poder de su brazo en favor de ellos, pero no se habla expresamente de las mujeres, si bien se habla de estos pobres como integrantes del grupo, digamos, de los pobres de Yahvé, integrantes de Israel, del pueblo de Israel. Pero acá se podrían hacer dos preguntas. Por una parte, si se habla de los pobres, podemos suponer que los pobres no eran todos varones, que también había mujeres entre estos pobres de Yahvé, entre estos que confiaban en el Señor. Pero seguimos en un registro de forma implícita, es decir, se habla de los pobres, y podemos suponer que en ese grupo de pobres y humildes hay mujeres. Pero hay una clave en la lectura exegetica que sí nos permite visualizar la presencia de mujeres en el Magnificat. Y esa clave tiene que ver con dos aspectos. En primer lugar, con la persona en cuyos labios está puesta esta oración, que es María. María es mujer. María, en griego, en el Evangelio de Infancia, es mujer, y ella es la que canta por su propia vida, por la salvación en su propia vida, y también en la de su pueblo, y por los pobres de su pueblo. Es decir, que ella está como protagonista junto a su pueblo. Ese es un primer elemento importante de interés para decir que la mujer y las mujeres están en el Magnificat. Pero ¿cómo pasamos del singular, la mujer María, a las mujeres? Este es otro aspecto muy importante. Y para eso tenemos que recuperar la lectura del Magnificat, como lo han hecho distintas teólogas en las últimas décadas, y biblistas en el relato de infancia de Lucas, en el cual no se habla solo de María, sino también de otras mujeres. En particular, dos que tienen perfil de profetizas. Isabel, que queda llena del Espíritu Santo cuando se encuentra con María, y Ana, de quien se dice que es viuda y que es profetiza, y que servía en el templo. Y ahí también nos comienzan a aparecer los indicios de que este grupo de mujeres del Evangelio de Infancia, en el cual está María, son las tres profetizas. No se nos da en el Evangelio de la infancia una definición que podamos leer, María es profetiza. Pero aparecen todos los elementos propios de la profetiza que canta por la acción salvadora de Dios. En primer lugar, porque está entre dos profetizas, entre Isabel y entre Ana. Pero en segundo lugar, el elemento más importante para la profecía, que es la conjunción de la acción del Espíritu, que sabemos por el anuncio, cubrió a María con su sombra, y por otro lado, la palabra de María, que primero se manifiesta en el sí, y luego se va a manifestar en este canto de alabanza y acción de gracias. Entonces, bueno, yo me ocupo en este artículo de mostrar esta lectura del Magnificat desde la perspectiva de las mujeres del Evangelio de Infancia de Lucas, y también mostrar esto, cómo aparece en el Magnificat mismo, como oración. Ese sería como un primer modo de responder a tu pregunta, que da para más, como ya te darás cuenta. Muchas gracias. Y también esa manera de describir a María del Magnificat también nos habla a una realidad actual, también, porque la pobreza, las situaciones de dificultad siguen sucediendo, y en qué aspecto también las mujeres respondemos a esta situación, y qué hacemos. Una de las preguntas que más salía, bueno, con mi trabajo en la investigación venezolana sobre mariología, era si realmente las mujeres, cómo ejerciamos esa dimensión profética, o sea, cómo nos revelamos, o cómo, generalmente, la idea de los femeninos como que se somete o acepta lo que sucede, y yo investigando las intenciones de las personas en los distintos, en Venezuela concretamente, en fiestas religiosas, cuando la gente escribe las oraciones, y después recogía todas las oraciones, y hacía un estudio respetando a cada persona, y con mucho cuidado, allí, en lo que la gente escribe, se expresa, muchas veces, ese deseo profético que hay en nuestro corazón, no salís a decir, no quiero esta situación, sino que se lo expresa a María como un clamor, como una, esta situación no la quiero más, quiero un cambio, y hay una dimensión profética que siempre se expresa en esa intimidad, en esa relación, que a veces, que lo vemos, por ejemplo, en los evangelios, María casi que no habla, digamos, se pone en boca, y el magnífico es una de las palabras donde justamente, y está haciendo como una denuncia, parecería como que fuera, y bueno, y esa misma acción sigue sucediendo, digamos, en boca de las mujeres, de otra manera en este momento, frente a tantas situaciones que necesitan cambiar, y son, a la Virgen se le pide, o se le explora, o se le expresa esas situaciones que están en disconformidad, como una denuncia, pero en silencio, porque eso queda escrito y queda entre la Virgen y la persona, ¿no? Bueno, porque mi especialidad más bien es la investigación de esa parte, ¿no? Y voy a preguntarle a Blanca, que también nos comparta, y mientras Blanca nos comparte, voy a compartir pantalla, que nos comparta su aporte, y voy a mostrar el índice para que los que estaban aquí presentes puedan ver el índice de este libro, los están viendo aquí. Blanca, ¿cuál sería tu aporte? Bueno, mi aporte es fruto de, como tú bien decías, en la presentación de mi maestría, donde estudié la Mariología de Elizabeth Johnson, en su obra Verdadera, Hermana Nuestra, y lo que intento es hacer, descubrir cuál es el aporte o la lectura de esa Mariología en el contexto chileno, ¿no? O sea, hacer una breve presentación de cuáles son los grandes aportes que la teología mariana de Johnson hace, y cómo eso podría recepcionarse justamente en el contexto chileno, ¿no? Entonces, desde mi lectura, me parece que la Mariología de Johnson tiene dos núcleos importantes, ella hace su desarrollo de la Mariología desde una óptica neumatológica eclesial, por eso la inserta en la Comunión de los Santos, que, bueno, que es un símbolo eclesial, y lo que a mí me parece es que su propuesta o su teología se sustenta sobre su antropología feminista, ¿no? Entonces, intento ver cuáles son las consecuencias que esa antropología feminista tiene para el tratado mariológico, ¿no? Entonces, hay una determinada manera de entender al ser humano y, por lo tanto, también a María que va a tener efectos prácticos y también críticos, ¿no? Entonces, haciendo, no les voy a contar el capítulo para que puedan adquirir el libro y leerlo ustedes mismos y mismas mejor, ¿no? Pero haciendo como bien escuetamente, bueno, ¿en qué consistiría esta antropología feminista? ¿Cuáles serían las consecuencias para el tratado mariológico? Intento poner en tensión esa propuesta de Johnson con el contexto chileno, que tiene que ver justamente con un intento también por hacer una mariología contextual o inculturada, porque la misma Johnson reconoce, ¿no? Dice, bueno, yo soy una mujer norteamericana de clase media, su obra es realmente magistral y hace un recuento muy amplio, muy rico de lo último que se ha estado proponiendo en mariología a las grandes autoras, de hecho, hace alusión a la obra de Guevara Bingemer, ¿no? Aquí en Latinoamérica, pero obviamente que no podemos pedirle que haga una mariología latinoamericana, ¿no? Entonces, de la mano de Sonia Montesinos, que es una antropóloga chilena, que ha estudiado muchísimo sobre la construcción de la identidad de las mujeres chilenas, claro, relevo como uno de los puntos importantes en la construcción de la identidad de las mujeres chilenas es justamente la maternidad, que obviamente que en una mariología donde se ha reforzado María como madre, bueno, cómo eso dialoga y qué implicancias tendría, ¿no? En un contexto como el chileno, que además, creo, Pilar, tú también lo estudiaste, es una cultura marianista, ¿no? Donde se releva la figura de la madre, pero en menoscabo de todas las demás mujeres, ¿no? O sea, se exalta la madre y eso va asociado muchas veces a la cultura del macho, ¿no? O sea, una determinada manera de ser varón que tiene que ver con una conducta muchas veces violenta, ¿no? Entonces, cómo proponer una mariología que sea feminista, que sea liberadora, pero en un contexto que tiene estas características, ¿no? Entonces, eso produce ciertas tensiones porque, si bien la misma teología de Johnson en su libro es verdadera hermana, hay un esfuerzo por relevar y por subrayar que, bueno, que María es discípula, es profetiza, como decía Virginia, es hermana, pero cómo hacemos eso en una cultura que se relaciona y que busca a María como madre, ¿no? Entonces, no es simplemente yo hago ahí una reflexión de decir, por muy liberadora que nos parezca nuestra mariología, el modo en cómo la proponemos, y bueno, si finalmente termina imponiendo, hay una contradicción en sí misma, ¿no? Entonces, cómo ayudamos a que esa mariología nos permita avanzar hacia una comprensión no sexista de la maternidad, en ningún caso se trata de negar que María sea madre, al contrario, pero sí, de nuevo, de cómo consideramos las experiencias de las mujeres y el modo en cómo las mujeres se están relacionando con María, y eso también en diálogo con una cultura que tiene una fuerte religiosidad popular con sus características propias, entonces donde aparece por un lado la maternidad y por otro la religiosidad popular y entonces eso produce algunos también desafíos para la mariología feminista. Por ahí va mi humilde aporte. Muchas gracias, Blanca. Y Virginia, ¿cómo sería también en qué puede ayudar la mariología bíblica para hablar de María hoy? O sea, tu aporte, hay un trabajo desde la comprensión bíblica, ¿no? y en qué podría ayudar esta. Sí, bueno, primero quería hacerme eco de lo que dijiste anteriormente como comentario, que evidentemente los pobres siguen siendo una prioridad para la Iglesia y esta lectura que quiere redescubrir el lugar de las mujeres en relación al Magnificat de ningún modo desconoce la centralidad de los pobres en el Magnificat, pero nos muestra que es importante leer las opresiones de distinto signo, porque estos humildes de Israel no son sólo pobres socioeconómicos, son también pobres en un sentido de marginación o experiencia de esclavitud o distintas formas de padecimiento, y en este sentido, bueno, el Magnificat pone de relieve con Isabel y con María otras opresiones que son propias de la mujer y en ese sentido también yo creo que la escritura, los evangelios, nos ayudan a descubrir esas características, no sólo de los pobres socioeconómicos, sino también de las opresiones que sufren las mujeres. Por ejemplo, Isabel sufre la opresión de su esterilidad y de su ancianidad, que precisamente luego es el punto de partida para una experiencia de salvación, porque, bueno, Dios le da la posibilidad de concebir un hijo a pesar de esa situación en la que ella se encuentra. y en el caso de María la opresión tiene que ver con que ella no sólo es de condición humilde socialmente hablando, sino que es una virgen desposada y que queda embarazada antes de convivir con su comprometido, por lo tanto es una mujer embarazada y sospechada de adulterio como nos dice el Evangelio de Mateo, es decir, está también en una situación de mucha humillación que la hace según la costumbre judía merecedora de ser apedreada públicamente, eso lo sabemos por el Evangelio de Mateo, por lo tanto la vocación a la que el Señor la llama y luego el anuncio hecho también a José posibilitan un camino también para ella de salvación que va de la humillación a la liberación ahora los otros textos bíblicos como este que hemos comentado de Lucas nos permiten recuperar la teología sobre María desde una perspectiva histórico salvífica es decir no partir de los dogmas marianos o de las definiciones dogmáticas que la iglesia ha ido estableciendo en los primeros siglos o en los más cercanos a nuestro tiempo para hablar de María sino partir de los testimonios más antiguos del cristianismo que nos muestran y ahí está su importancia su vinculación inseparable de ahí está entrando Clara nota al pie su vinculación inseparable con Jesús el Cristo y con la comunidad de discípulos entonces esto es fundamental para entender el lugar de María en la historia del cristianismo pero también en la historia de la iglesia actual María es madre de Dios madre del hijo de Dios y madre nuestra y bueno en ese sentido creo que en los estudios bíblicos podría recomendar a dos autoras que podrían ser más cercanas para quienes somos de habla hispana Mercedes Navarro Puerto en su obra los rostros bíblicos de María que recupera muchos estudios previos que ella ha ido publicando en años anteriores también ella es autora en este libro y también en América Latina los trabajos también algunos pequeños libros dedicados a María de Ivonne Richterreimer una pastora luterana que es biblista y que ha hecho su doctorado en relación al libro de los hechos es una gran conocedora de la obra lucana en la escritura y también por eso autora en nuestro libro de la propuesta del evangelio de Mateo y Lucas bueno solamente como para tener algo del repertorio bibliográfico bienvenida Clara bueno continuamos con Blanca haciéndole una pregunta sobre la referencia de la marialogía y los estudios de Elizabeth Johnson cómo relacionas esta terminología con lo que tú has estudiado con tu obra con la presentación que has hecho en el libro tus escritos sobre esta teología de Elizabeth y la marialogía bueno un poco lo que lo que te comentaba en la pregunta pasada de alguna manera lo que Elizabeth Johnson intenta es una comprensión renovada de la marialogía justamente para que pueda resultar liberadora de las experiencias de las mujeres y ella su obra bueno es realmente una obra de referencia importante de hecho veo aquí a Lina a Lina también participó en las recensiones del libro la primera parte del libro son estudios de distintas teólogas y en la parte hacia el final presentamos algunas recensiones de obras mariológicas importantes de referencia con acento como decía Virginia en el contexto latinoamericano pero también algunas imperdibles bueno y ahí aparece evidentemente este libro de Elizabeth Johnson donde es muy rico porque justamente hace todo un trabajo de deconstrucción del símbolo justamente para proponer y hacer una una trilogía reconstructiva de cómo de alguna manera insertar a María en la comunión de los santos nos permite por un lado rescatar su humanidad sin que ella pierda sus atributos propios como la madre del señor pero entendiéndola también como mujer agraciada y por lo tanto formando parte de esta gran comunidad de las agraciadas y los agraciados que somos discípulas y discípulas de Jesús el capítulo para ponerme en sintonía con lo que decía Virginia tiene el último apartado es el apartado bíblico donde ella hace un estudio de todos los textos bíblicos donde María aparece haciendo justamente una lectura liberadora donde es un trabajo tremendamente rico así que también también lo lo recomiendo y también vi a Franco Rojas que pasó por ahí en algún momento comentó diciendo bueno la María Logía que comentó Virginia en la primera pregunta si a cuándo vamos a hacer una Miriam Logía porque también lo que hace Johnson es volver al siglo I estudiando el contexto sociocultural religioso económico justamente para entender mejor quién fue quién fue el personaje histórico de Miriam de Nazaret aprovecho de saludar muchas gracias Blanca bueno bienvenida Clara ahora te vemos aquí y te voy a presentar porque alguna de las personas aquí presentes y los que te verán en el video no te conocen voy a presentarte Clara María Temporelli nació en Bahía Blanca Argentina es miembro de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora desde 1980 hasta la actualidad es profesora de Psicología por el Instituto Juan XXIII de Bahía Blanca bachiller en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina licenciada en Teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José Costa Rica y doctora en Teología por la Facultad Teológica de Cataluña España diplomada en Mujer e Iglesia por la Pontificia Universidad Europea de Roma fue docente de varios institutos y facultades de Teología actualmente es profesora invitada de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán y de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba fue miembro del Comité Teológico de Cristianismo y Justicia de Barcelona y actualmente también colabora con este comité y es profesora de la Universidad Católica de Salta Argentina bienvenida Clara ¿cómo estás? muy bien muchísimas gracias por mis problemas de internet que recién logro conectarme tuve un problema de electricidad en esta parte donde vivo no importa estás por aquí con nosotros así que muy bienvenida cuéntanos un poco sobre tu aporte en esta obra que quieres decirnos en general sobre el aporte de este porque ya Virginia y Blanca han contribuido ya con sus aportes ¿cuál es tu aporte en esta obra? en esta obra he aportado en relación a la dogmática a María como madre de Dios y todas las implicancias antropológicas de este dogma entonces esa es ha sido mi aportación junto con bueno la revisión de algunas otras de unos de los artículos del resto de de las de las teólogas junto con Virginia y con Blanca ¿y qué nos que nos revela este dogma o sea de la madre de Dios en las distintas esferas de la vida ¿cómo lo has visto tú en tu aporte? bueno yo considero junto con otros teólogas y teólogas y teólogos que toda implicancia o toda afirmación teológica es igualmente una afirmación antropológica entonces todo lo que significa la definición dogmática en ese tiempo de Éfeso de de la teotocos o la de ahí para que parea que da a luz a a Dios o al hijo de Dios vemos que todo esto tiene una profunda implicación dogmática una profunda afirmación antropológica en cuanto afirma a todo ser humano como interlocutor y aliado de de Dios ¿no es cierto? es decir como el ser humano hombre y mujer son capaces de Dios ¿no? aquí en en este dogma aparece la humanidad en cuanto colaboradora y activa responsable y coherente con el plan de salvación y sobre todo el hijo de Dios en carne de una mujer no nos habla solamente de un aspecto antropológico o también de un aspecto antropológico en cuanto lo sagrado es llevado en lo más íntimo de precisamente de una mujer en lo más íntimo de los de las entrañas de una mujer en lo más íntimo de su cuerpo entonces no se trata solamente de un aspecto biológico aunque realmente lo fue un aspecto profundamente biológico sino que nos habla de todo tipo de maternidades y fertilidades que se desarrollan en diversos niveles de nuestra existencia como captar el profundo valor de la vida las profundas posibilidades de ser madre más allá de del nivel de engendrar hijos e hijas sino de todas las capacidades de fertilidad que la mujer y el ser humano tiene especialmente hablando de las mujeres es del poder creativo y de sus cualidades redentoras es decir María participa de la redención entonces ahí cuando hablamos de lo sagrado lo profano la mujer que toca o que no puede tocar lo sagrado es decir en María lo sagrado está profundamente dentro de ella y después al lado de ella y continuamente en su presencia eso es un desafío importante desde mi punto de vista en cuanto a como la mujer es digna o no digna de su relación con lo sagrado que tanta carga hoy tiene o sigue teniendo lamentablemente desde hace siglos en la concepción de la mujer a nivel eclesial muchas gracias Clara bueno dejo libre si alguna de ustedes quiere decir algo antes de abrir el espacio porque ya vamos a abrir el espacio para que las personas hagan su pregunta saben que pueden poner el icono de la mano y para darles la palabra o también nos están escribiendo en el chat no sé si Virginia Blanca o Clara quiere decir algo antes de dar la palabra a las personas que quieran hablar Virginia si algo cortito pero a partir de esta pregunta que también aparece en el chat de la mariología maximalista y el acento en el sentir y la piedad popular bueno como habíamos dicho al principio el libro quiere mostrar un caleidoscopio una diversidad de figuras y de hecho hay algunos trabajos en el libro más puntualmente el trabajo de aquí de Pilar Silveira el trabajo también de María José Karam de alguna forma el trabajo de Erika Aldunate que están más vinculados a la piedad mariana en parte también el trabajo de Blanca Beza el trabajo aunque de forma más indirecta de Mercedes Navarro de manera que bueno yo diría que una pretensión del libro fue mostrar esos contrastes pero no excluyendo una dimensión u otra sino tendiendo a una integración porque esto personalmente lo pienso observo que muchas veces la marialogía se va por una dimensión o un contraste y se olvida de los otros y a mí me parece que eso no ayuda en una teología sobre María sino que necesitamos más bien reunir las piezas y por eso optamos por esta metáfora del caleidoscopio todas las dimensiones nos hablan nos permiten acercarnos al misterio de María tanto la popular como la académica tanto la del sentir como la del pensar y así podríamos seguir ¿no es cierto? Y es bien importante eso que dices porque también la digamos dogmática o la académica surge la reflexión académica surge de la experiencia popular de la experiencia de fe o sea es la base si no existe una experiencia vital en las personas no se puede reflexionar en la academia o sea que hay una interrelación profunda entre esas dos partes ¿no? y creo que la reflexión digamos teológica tiene siempre que buscar apoyarse porque a veces por eso también lo que hablamos de la reinterpretación del dogma como decía Rahner porque como hoy en día se puede comprender un misterio de fe desde una visión como se vive hoy ese misterio de fe ¿no? que es un poco lo que yo me he acercado a mi investigación a conocer cuál es la teología que hay detrás de las personas en las experiencias populares y la teología está basada justamente en esa fe recibida de la iglesia católica que parte de principios dogmáticos digamos pero que se transmite por la palabra por las acciones por la palabra de Dios y por el testimonio también de vida ¿alguien más quiere decir tenemos dos personas con la mano levantada no sé si ustedes quieren contestar alguna otra pregunta hay alguien que está preguntando cómo acercar cómo podemos acercarnos a tener una bendita actitud de querer entender y no saber por qué o para qué porque hay canciones que dice que María dijo que sí sin saber por qué ¿no? o sea como que es un cómo cómo se logra entender eso o sea esa actitud esa manera de responder de María ¿alguna de ustedes quiere decir algo acerca de esa pregunta? bueno yo algo cortito tenía un profesor que nos decía que la primer teóloga era María cuando pregunta al ángel cómo puede ser esto ¿no? entonces yo creo que sí que María pensaba y en ese sentido primero porque era un ser humano pero además porque lo demuestra en sus acciones en los relatos y esta pregunta es una pregunta inteligente porque lo que se le propone no corresponde con su situación vital entonces necesariamente tiene que preguntar y es la pregunta que brota de la fe por lo tanto bueno no podemos decir que estaba haciendo teología formalmente pero está bueno pensar que era una pregunta en la cual su razón y su fe se conjugaban para entablar la conversación muy bien Juan Gómez tienes la palabra tienes la mano levantada muchas gracias este acerca de la pregunta la última pregunta que escuché la relaciono con nosotros soy catequista y a la gente cuando vamos a meterse a catequista les digo ¿tienes ganas? dices sí ok nomás métete el camino te va a preparar pero todo esto se logra a base de tener una relación con Dios entonces no vas a recibir el llamado mientras que no practiques las cosas de Dios o estés interesado en el camino en cambiar esa es una hablando de María no sé mucho lo único que sé de María fue cuando estudié la teología cristología con el sacerdote de aquí de la iglesia y una de las reflexiones de los primeros capítulos me mandó a María siendo cristología me manda a María por la razón de que María es madre y nosotros los hijos somos reflejos de nuestra madre entonces prácticamente tenemos que entrar y empezar como seres humanos antes de llegar a lo celestial ¿por qué? porque tenemos al Padre Celestial y tenemos esa experiencia con Él entonces María fue la primera elegida para el plan de salvación entonces ¿por qué fue elegida? porque practicaba y agradaba a Dios a nuestro Padre entonces ella acepta porque el Padre tan respetuoso acepta entonces es cuando empieza el plan Cristo ¿para qué no necesitamos hablar de María? María es todo lo que es Cristo ¿por qué? hasta el hasta el caminar de los 33 años ¿verdad? ¿por qué? porque ahí empieza Cristo también con los conocimientos que le dio su madre este eso es lo que quería aportar no olvidarnos que fueron seres humanos no olvidarnos que también tuvieron una rutina que luchar porque para llegar a lo que es este a la santidad es un proceso de lucha de cuerpo espíritu y alma o de espiritual mi cuerpo día a día entonces no quitarles ese crédito como seres humanos que fueron y lucharon y fueron valientes en su momento y siguen siendo valientes entonces ese era mi aporte nomás muchas gracias Juan gracias Hugo Padre Hugo había puesto en el chat muy buenas buenas tardes había puesto en el chat la pregunta cuando se referían al al concepto del nombre el nombre como concepto si podían hacer una relación no es no es neutral utilizar marialogía que mariología evidentemente me parece a mi poesía por ahí va mi pregunta Mario hace referencia a lo masculino Mariam hace referencia a lo a lo femenino claro el apoyo en la en la en la tradición me parece muy bien que están esas dos acepciones pero la pregunta iba la primera era ir al concepto del nombre qué significado tiene en el en el para el en el hebreo pues que no es no es neutral el espíritu dice el espíritu y nos ha sonado siempre a masculino a a varón verdad pero resulta que el espíritu en hebreo es la ruaj va por ahí por favor porque es que la imagen de dios que aparece en el desde el éxodo no aparece con con cualidades masculinas no es el dios de los ejércitos sino es un dios tierno misericordioso mayoritariamente y en el nuevo testamento está claro son actitudes femeninas que no que no contradicen yo no estoy de acuerdo yo creo que la filosofía griega nos hizo mucho mal de ver a María como como separada porque solo como madre y y la maternidad y nos olvidamos que por ejemplo por la carta que escribió el padre el papa sobre san jose lo que significa la ternura la fortaleza que está en María pero también que fueron aportes de jose yo la veo como una mujer hebrea una mujer como decía diríamos ahora fuera de su tiempo pero bueno la pregunta era una explicación desde el nombre desde la cultura hebrea lo que significa María pues María ok gracias Hugo y otra última otra pregunta de Oscar 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 Arevalo que quieres preguntarnos ahorita ahorita perdón estoy buscando la pregunta la había anotado este buenas tardes a todos muchas gracias por estos espacios que nos ayudan a conocer más a nuestra madre ojalá podamos podamos en El Salvador tener acceso al libro verdad que yo lo veo muy interesante la pregunta es cómo se explican y deben entenderse las apariciones en América Latina especialmente en el caso de la Virgen de Guadalupe en un momento de los inicios del cristianismo entonces cómo los teólogos le dan explicación a todo esto me gustaría conocer tal vez un par de ok muchas gracias muchas gracias bueno tiene la palabra alguna de ustedes que quiera responder a la pregunta de Otto y a la pregunta de Oscar bueno respecto al uso de la marialogía es es un uso que se viene usando desde el siglo XVII desde el año 1600 y algo donde se emplea por primera vez la palabra marialogía y finalmente en el año 1931 con René Laurentin un famoso teólogo tanto de marialogía como de toda dogmática él la utiliza también en un escrito importante de mariología lo que pasa que a lo largo del tiempo como digamos triunfado se ha hecho popular a nivel teológico el uso de la marialogía pero si nosotros analizamos la palabra podemos decir que es el decir de Dios sobre María no la marialogía no es la comprensión de María o sea que el uso más correcto sería en femenino no en masculino de lo contrario sería el estudio de Mario así hablando popularmente no de María en en cuanto a a la segunda pregunta de Oscar no recuerdo exactamente sobre las apariciones sobre las apariciones bueno podemos decir que a lo largo de los siglos de la era cristiana siempre ha habido un cierto sincretismo podemos decir así y sin temor entre las diosas de los pueblos de los pueblos originarios de los pueblos griegos concretamente de lo que me toca a mí del pueblo de Éfeso que adoran unas unas diosas y esas diosas son cristianizadas o evangelizadas tanto por el pueblo como por la autoridad eclesiástica respecto a Guadalupe yo puedo traer el caso que me toca de la definición dogmática de Éfeso donde en Hechos 19 a San Pablo al apóstol Pablo los efesios le dicen nosotros adoramos a Artemisa la más grande de todas las diosas entonces es es un ver como María fue reemplazando en la fe a estas diosas de los pueblos originarios de los pueblos antiguos es interesante ver cómo Éfeso el pueblo de Éfeso le responde a Pablo lo mismo podríamos decir de los pueblos indígenas respecto a la Virgen de Guadalupe en cuanto que ellos adoran a la Tonantzin no a la Virgen María entonces es todo un estudio profundo de lo que es la religiosidad de los pueblos originarios de los pueblos ancestrales y la nueva evangelización que trae como mensaje a María la madre de Dios o la madre del verbo encarnado sí unas respuestas o ecos cortitos a algunas preguntas que se hicieron por una parte creo que fue Juan Gómez que dijo no necesitamos hablar de María porque en Cristo está todo lo que ella es pero yo creo que la importancia de hablar de María como lo hizo la tradición y lo hacemos en el presente es precisamente porque ella es el testimonio más eficaz sobre la humanidad de Jesús porque ella es quien ha sido llamada a ser su madre en la historia de salvación entonces bueno en ese sentido Cristo habla de la salvación y la liberación en María y María habla de la humanidad de Cristo ambos inseparables y otra pregunta que tiene que ver con María y Dios que apareció en el chat creo que de María Carmen la cómo comentar el texto de Juan quien me ve a mí ve al padre de Juan 14 y bueno yo creo que acá se pueden hacer dos tipos de lectura la primera una lectura en el contexto del cuarto evangelio es un evangelio en el cual la cristología se presenta en relación directa con el padre y en parte con el espíritu pero la centralidad de la vida de Cristo está presentada en relación a Dios padre porque es una cristología descendente en Juan la palabra era Dios estaba con Dios y se hizo carne y al final del evangelio Cristo vuelve al padre a través de la pascua ¿no es cierto? pero nosotros dentro de la tradición cristiana y bíblica podemos hacer otras lecturas de ese testimonio puesto por Juan sobre Jesús en relación a su padre y decir que también se podría releer esa afirmación de Jesús diciendo quien me ve a mí ve a Dios padre madre y otro texto bíblico que apoya o apoyaría esta relectura es Isaías 66 versículos 12 13 en los cuales Dios es representado como una madre que amamanta a sus hijos que los acaricia sobre sus rodillas entonces bueno no podemos pedirle a Juan que está haciendo una cristología en relación a Dios como padre que recoja todas las imágenes posibles pero el antiguo testamento nos presenta las imágenes femeninas de Dios y también en el nuevo la figura de la sabiduría Jesús sabiduría es una imagen femenina la sabiduría precisamente el cuarto evangelio en el prólogo asume la figura de la sabiduría pero va a utilizar el vocablo griego de logos jologos para hablar de Cristo palabra pero está asumiendo la teología de la sabiduría por eso serían temas para profundizar y por último con respecto a la etimología que significa María en el evangelio de Lucas Mariam sigo acá algunos estudios que he conocido es una versión griega de el nombre hebreo Miriam bueno Miriam también tiene distintos significados yo no estoy especializada en estas lenguas como para desarrollar este punto y las etimologías son siempre muy complejas pero si la conexión entre Mariam de Lucas y Miriam en Éxodo y en el libro del números quiere decir que Lucas pensó a María bajo la figura de la mujer profetisa eso es lo más importante que podemos decir en el testimonio que hace Lucas sobre María más que la etimología la figura porque Lucas trabaja con esa técnica de interfiguralidad es decir nos presenta la figura de María de acuerdo a figuras del Antiguo Testamento y una muy clave es la de Miriam bueno eso quería agregar muchas gracias Virginia no sé si Blanca quería decir algo porque también tenemos la mano levantada de María era muy cortito y creo que Virginia lo dijo mucho mejor y más completo que yo pero era justamente este tema de las imágenes femeninas de Dios como las teólogas especialmente Johnson hace una crítica muy dura en decir María no es el rostro femenino de Dios frente a una hiper masculinización de Dios y aparece como el Espíritu el Padre el Hijo María aparece casi como compensando la la femenidad que no aparece en Dios entonces Johnson dice bueno liberemos a María de eso no es el rostro maternal de Dios justamente para insertar lo femenino en Dios mismo aunque las imágenes femeninas y masculinas para hablar de Dios siempre van a quedar cortas porque Dios bueno es mucho más que eso eso le doy la palabra a María que es la última persona que va a hablar y ya cerramos porque ya estamos en la hora María querés decir algo muchas gracias muchas gracias doctora realmente felicitándolas el libro precioso precioso realmente las felicito a todas las autoras y en especial a usted hablar de María es toda una historia desde el comienzo de Lucas cuando la obra trinitaria opera en ella la María silenciosa como decía la María madre la María niña que se convierte en mujer se convierte en madre sigue toda una secuencia que el hombre pues piadoso que la entiende la comprende tengo entendido por lo que les he estado escuchando que quieren la María hoy por hoy emponderada a los signos nuevos signos de los tiempos y esa es una verdadera líder de las líderes entre las mujeres si usted recorre el magnífico del canto de Ana la madre de Samuel la mujer la pobre la hija de Sion la Nahuin la que nadie los pobres que nadie los tomaba es la grandeza de Dios y termina en Hechos uno cuando la el Espíritu Santo prometido por el hijo la segunda persona les va a llegar quien está de líder y puntal de esa iglesia justamente es la madre y el resto de las mujeres y allí vuelve el Espíritu Santo ya no engendrar a la segunda persona sino a toda la iglesia todos somos hijos de María si usted llega al Apocalipsis en el capítulo 12 la reina coronada la que está es nuestra madre así que en todo momento no se preocupen mis queridas teólogas la mujer como valiente como profesional como madre como ejecutiva como abuela como lo que sea siempre estará a la imagen de María quiero terminar con un autor desconocido que decía siempre si quiere el oro búsquelo en la mina si quiere tal cosa búsquelo acá pero si quiere amar a Jesús encuéntrenlo en María muchísimas gracias y las felices muchísimas gracias por la participación de cada una algunas palabras finales para ir cerrando porque ya estamos en el tiempo sí no simplemente decir que que todo doma mariano toda definición sobre María sobre todo el primer dogma está en función de la cristología es decir María dentro de la jerarquía de verdades no es una una jerarquía diría el Vaticano segundo de las primordiales no es cierto la primordiales Dios Jesucristo la Santísima Trinidad etcétera pero esta cristología que se va elaborando en los primeros siglos de la iglesia la mariología o la mariología está en función de esta cristología de afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre engendrado o que asume la carne y la sangre del cuerpo de una de una mujer eso porque por ahí también con el maximalismo que algún otro afirmó se ha llegado a absolutizar la imagen de María o la figura de María como una verdad esencial en la fe cristiana y en la fe católica pero realmente es una figura importantísima pero dentro de lo que es la jerarquía de verdades es secundaria y bueno porque ella también como decía Elizabeth Johnson vive en Dios está presente y es justamente la que despierta nuestra fe que es un poco lo que he estado investigando en mis trabajos descubrir esa presencia viva de María que está viva en la comunión de los santos está con nosotros y nos sigue llevando a Jesús hoy Virginia algo más blanca para despedirse unas palabritas y ya nos vamos vamos cerrando este coloquio no bueno agradecer mucho a Pilar primero por su capítulo en el libro de su tesis de doctorado que recomendamos sea conocida y leída y también por este hermoso coloquio en el que hemos podido compartir con ustedes algunas pinceladas de lo que es la obra también está presente con nosotros otra de las autoras Alina María Rosales de Córdoba no sé si hay otras autoras presentes si me ayudan las coordinadoras Carla Ferreira y Silvina Repulio que hicieron recensiones reseñas que también el libro nos presenta un mapeo bibliográfico muy nutrido bueno y a cada una de las autoras que han participado y a ustedes también como posibles interesados lectores lectoras queremos agradecerles por el tiempo compartido en este en este coloquio organizado desde el Boston College muchas gracias Virginia Alina quieres decir algo te puse en el pin te escuchamos si quieres decir alguna buenas tardes a todos no simplemente agradecer la invitación que tuve de poder participar aunque sea un poquitito en la elaboración de esta obra que para mí es muy importante y nos acerca María de un modo que todavía hace falta seguir reflexionando hay una cita al principio de la introducción que a mí me encantó anónima que habla de esto de qué sirve entronizar a María ensalzarla si la aleja de sus hermanas y no nos ayuda digamos a comprenderla y a sentirla en su humanidad femenina que nos ayude también a comprender la nuestra creo que es muy importante reflexionar en esta dirección en la mariología para la iglesia y para la sociedad hoy especialmente en Latinoamérica pero creo que para toda la iglesia y bueno eso simplemente agradecer el haber podido participar aunque sea con una pequeña reseña gracias también por esta presentación hermosa que he disfrutado mucho gracias a ti bueno muchas gracias Virginia Blanca ¿quieres decir algo? no simplemente agradecer las preguntas que se abren este es un pequeño pasito pero todavía hay muchísimo más por seguir investigando reflexionando así que bienvenida y bienvenido al grupo a poder seguir haciendo mariología con atención a los signos de los tiempos muchas gracias Blanca muchas gracias Clara que tú pudiste sortear todos tus obstáculos de internet y estar aquí con nosotros así que muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto